Hugo hubiese disfrutado esto porque lo iba a poner a bailar. Vamos a empezar con el primer bochinche. El primerísimo. Tétrico. Asusta y da miedo. El cuervo de tres ojos. Que vuela y vuela y vuela por lo alto. Me dice Susan Elizabeth Castillo. Hay varios diputados, bueno un par, que van por la cabeza de... Y hay una campañita fuerte que tienen, dice. No sé si diputado de gobierno o del CIDI. Ahí está la cosa mezclada. Pero van por Esquilsen. Le tiran bombas. Pa' que caiga. También quieren sacar hombre al señor de Lima que tanto trabaja. Otro que tienen en la mira del banco hipotecario, al señor Ian. Y el defensor del pueblo, que está nada más por pocos meses, el chantaje, mire usted, hubo alguien, y hubo alguien, que trabajaba en la defensoría, que hizo un comentario con las inundaciones, algo, algo dice que la cueva de no sé qué cosa. Y de la asamblea mandaron a pedirle al defensor del pueblo que sacaran a ese trabajador. Si me está escuchando va a decir, como Susan se enteró. Bueno, yo me entero de todo. Mire, yo deploro totalmente que la asamblea tenga tanto poder en las instituciones de este país. No se debe permitir. Ese es chantaje político. En algún momento yo sé que ese ciudadano lo va a decir porque él no tiene pepitas en la lengua. Señor defensor, por favor que no me lo presionen más. Solo porque escribieron algo de la cueva. Por ahí fue la cosa. Así que usted pendiente. Y eso sí, señor ministro, es que le dan usted, siga trabajando. Señor de Lima, se me fue el nombre totalmente, siga trabajando. El hombre está trabajando. El del banco hipotecario está trabajando. Dios del verbo, qué cosa más seria. Me voy con el bochinche número dos. Mire, recuerdan lo que ayer les decía de la bendita gira Venezuela, de los observadores. Bueno, la paloma cascañuda, esta paloma le falta un ojo y una pata, me mandó una cantidad de fotos. Sí, la paloma, la paloma cascañuda. Me dice, siempre han ido. No los que fueron en esta vuelta, pero hay un grupo de observadores que siempre va, que pertenecen a la capal de todos los partidos políticos, precisamente observar. Lo que ocurre en las elecciones. Ellos no emiten comentarios, absolutamente nada. Aquí yo creo que metió la pata fue el señor Peter Michael con lo que dijo allá en Telesur. Sí, hay que cuidar lo que se dice. Mire, lo hizo Peter Michael y después lo hace el presidente de la República. Hay que utilizar las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas. Y ahí están varios de los que no son tan conocidos. Ahí está Sandra, ahí hay otra gente más que no conozco. Ah, que era Sandra Noriega, no Taís, que era la que mencionaban. Pero la trastada fue la declaración de Peter Michael por estar con Kivian, por estar con Héctor Alemán y comitiva. Así que lección aprendida. Hay que saberse manejar, saber decir lo que se tiene que decir en los momentos adecuados. No, tírenle una bomba para que aprendan a comunicarse bien. Y con este usted se va a deleitar por un pedazo. Póngame la música. Esa es Niga. Mire cómo es el TikTok de Niga, por favor, aprendan. Pao, pao, pao. La vueltita. Ay, ay, ay. Niga tiene swing. Ahora vamos a ver el del señor Rómulo. Que lo prometido era ayer. Ahí viene el señor Rómulo. Va. Tao, tao. Está con los hijos. Tao, tao, tao. Ay, padre de la gloria. Alabado sea Jesús del cielo. Ay, Dios mío. Esto sí es de muerte lenta. Este sí lo sabe aquí. Ay, Chayán. Pao, pao. Mira la carita. Ay, ay, ay. Mire, mire, mire. Aprenda. Aprende, Janio. Eso es ser sexy. No todo el mundo. Aplausos para Chayán. Chayán es Chayán. Chayán es Chayán. Aparte de que esposo ejemplar. Aplausos para Niga, hombre. Aplausos para Niga, hombre. Miren, miren, repítame. Póngame la música, por favor. Esto ya me está haciendo sentir mejor. Ver a Chayán. Ya. Pao, pao. Ay, padre de la gloria. Nos vamos a una pausa para que se alegre esta mañana. Hugo Famanía, yo creo que Hugo pudiera hacerlo como Chayán. Ojo. Hugo yo creo que mide como unos 7, 8. Chayán cuánto mide como unos 90. Pero creo que no tiene los músculos, la camisita a lo mejor. Se pondrá la faja, don Famanía, pero vamos a enseñar lo que haga la vuelta entera. No como la de Rómulo que se quedó ahí. Ahí.